hola bienvenidos de nuevo otra vez a este canal el día de hoy les tengo este juego llamado cat lateral de mesh es un juego en el cual nosotros interpretamos aún a un gatito y el juego se basa en arrojar los objetos de la casa al suelo hacerles un desastre para que nuestro daño pues le dé un infarto y se muera y tenemos que tirar cierto número de objetos en determinado tiempo para poder pasar de nivel este podemos tirar ropa libros televisiones y hasta el xbox one de nuestro propio dueño para que se muera de que le tiramos el xbox y su avance pues ya no existe es un juego casual la verdad es un juego en el que no necesitas invertirle tanto tiempo para para sacar los logros eso sí es muy divertido puede llegar a ser un poco pues adictivo hasta cierto punto yo en un día logré avanzar bastante pero si no necesitas invertirle tanto tiempo pero si es muy divertido es algo raro pero así es tenemos power ups lo vamos a ir encontrando destruyendo las habitaciones pueden ser rascando tu palo ese para rascar de los palos de los gatos perdón este tienes que rascarse unas cuantas veces y ya te va a dar un power up de no sé de poder de la garra de salto de velocidad de movimiento es un power up aleatorio podemos encontrar algunos eventos que a mí se me han hecho raros hay uno que es de como una noche disco hay otro que simplemente te apagan las luces y está todo silencioso no hay nada sin ruido y estás a oscura y no puedes ver nada durante determinado tiempo es un juego muy divertido debo admitirlo me lo he pasado muy bien jugando este juego ya es un juego algo viejo lo podemos encontrar en steam no es muy caro porque está alrededor como de 50 pesos creo no me crean pero no es muy caro es un juego con dinámicas básicas simplemente saltar y dar los garrasos no hay no hay demás no hay otras cosas que puedas hacer bastante pero pues es divertido las dinámicas son sencillas pero es muy divertido jugar realmente me lo he pasado bien me estoy tirando los objetos de mi dueño y causándole un infarto digo cuando llegas imagínate llegas cansado de chambear de estudiar y pondrías y todavía tienes que acomodar en la casa porque el gatito está aburrido y pues lo único que queda es vivir sin gato es acomodar todo bueno muchas gracias por este vídeo espero que sigan apoyándome con estos con los vídeos suscribanse y hasta la próxima y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!